¡Santi! ¿Qué hacemos acá? El mes de octubre, es el mes de mi cumpleaños, digo, bueno, hace dos, tres años dije, vamos a hacer una juntadita en Meda, no, éramos dos o tres el primer año, segundo año éramos quince, y ahora hoy explotó, explotó. Escuchame, ¿trajiste el costillar o cómo? A la noche, a la noche, te lo prometo, no costillar, pero unos vacíos vamos a hacer. Bueno, nos vemos en el agua entonces, dale. Dale, vamos para adentro, vamos todos al agua. ¡Opa! 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 ¡Ahora nunca, eh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Volvemos para atrás! ¡Opa! Ya entraron. Bueno amigos, ya estamos adentro, saqué las dos cañas de adentro del kayak, saqué las líneas que están ahí adelante, esta le puse una línea de fiocos, vamos a ver si pescamos algo. ahí está, ahí está, ahí está, ahí me agarró. Vamos de vuelta. Estamos llegando la línea de fiocos. Ahí llegó el fondo. Ahí está. Vamos. Ustedes vieron que arriba que agarre esta corvinina? Está en el anzul de arriba y estaba muy arriba, eh. Miren ahí. Es la primera la vamos a guardar, pero ese tamaño deberíamos devolver. No me di cuenta y le metí las manas en la agalla. La moción del primer pescado. Algunos dicen que primero no se devuelve, eh. Bueno, después de un par de enredidos, con la otra caña me había enredado la línea. A ver qué tengo acá. Viene como papa. Una raya. Arrancamos con la raya. Está retragada encima. Qué va a hacerle. A ver. Si te puedo devolver un espectáculo fuera acá. Seguimos usando el camarón de la balandra. y acá tengo unas tiritas de besugo. Así como viene la cosa, ahí. La otra la devolí. Ya me estoy encariñando con esta, eh. La otra raya, seguro. Raya. 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 Vamos. Ahí está para la bolsita, eh. Qué linda juntada. Dice así y conté como 40 ya. Después perdí la cuenta porque me distraje. Pero somos un montón, eh. Anzuelo de abajo. Qué linda. Qué linda. Qué linda. A la parry. Voy a preparar video. Otra raya. Hong Kong. Y no me lo mandó Sandy. Me va a enredar todo. De la reconciencia. Por arriba o por abajo estás? Compañera. Parrillera. Ay, no, hijo de Dios. Ay, no, hijo de Dios. Ah. Bueno. Esta vez no te dejo escapar, eh. Mirá, me llevo el kayak, eh. ¡Vamos! Te mando mi carnada, ahora la voy a buscar No te puedo creer Mirá Esta tengo otra Y todavía no puedo ir a buscar la caja de cosas La caja de carnada Me bajó Recién levantaba otra corvina y venía en el anzuelo de abajo Y cuando veo que asoma la carnada del anzuelo de arriba, venía un pejerrey corriéndola Ahora después de la otra todas parecen chicas Y yo me olvidé las empanadas en el auto, no puedo creer Un hambre Acá tenemos a Santi, el gran organizador Hay más de 40 kayaks Tremendo Que grande Claro Pescadilla La primera que saco Y un bagre atrás Bueno, anote del bagre y te lo dejo Lindo Lindo Linda pesca Dilla El bagre Le dejamos un poco más que se curta porque la vamos a devolver aparte Es re chiquito Me trajo suerte Me trajo suerte Vamos a ver No Es una camada básica Jejejeje Yo creo que esta es capaz que la devuelve hasta en la palandra, pero... Tengo demasiados clientes para cuando vuelvo A ver si llegan a ver a los pesquerreyes Bueno, ya me sacaron la carnada Matungazos, ¿eh? Al fin lo agarré Tomá, Río de la Plata ¿De quién te burlaste? Bueno, me mami un poquito para adentro La verdad que el pique se cortó Y estuvimos como una hora sin pescar nada Están todos también en la misma situación Vamos a apagar un poco el radio Está muy difícil porque se levantó una correntada Infernal Y con plomos grandes Creo que este es de 120 No lo puedo fontear Bueno, sacamos un congrio Ahí estamos Me lo voy a quedar para hacer frito Y esta es la única manera de conservar un congrio Todos los pescados ahora con la correntada que hay son gigantes, ¿no? Yo no sé si el congrio debería ser considerado un pescado igual Mierda, el cole me está haciendo la línea Si sale otro congrio me voy, ¿eh? Me voy por lo menos al lado de la orilla, no sé Bueno, vamos levantando los petates No te puedo creer Tercer congrio consecutivo Qué mala elección Podemos verse y parar justo acá In the house of the congrios De fucking congrios Cada vez más grandes Cos de puta Estamos todos saliendo del agua Vamos a disfrutar de la juntada en la playa Nos vemos afuera Buenas corvinas salieron por todos lados, ¿eh? Bueno, hay un peje ahí con la... Bueno, muchachos, no te digo que ya vamos pasando la rama Bueno, se armó No se ve nada por allá, ¿eh? No se ve nada por allá, ¿no? Ahí el cocinero Qué grande El ayudante ¿Qué? El ayudante, ¿quién ayuda? No se ve nada por allá, ¿no? No sé, usted sin barba no lo conozco No lo reconozco Es que dijiste que íbamos a estar solos y yo me afeité Yo me preparé Otra vez te mentí Es el Rodri...